No cabe duda de que los gatos son una excelente compañía, además de que son seres únicos, con una personalidad peculiar y habilidades sorprendentes. Su aspecto salvaje genera muchísimas dudas, por eso hoy compartiremos contigo 10 curiosidades acerca de los gatos, esto con el fin de que puedas comprender mejor a tus pequeños amigos peludos. Los gatos pueden pasar hasta más de 14 horas dormidos, esto debido a que durante el día suelen domar siestas de entre una hora, hora y media e incluso más tiempo. Los gatos tienen 5 deditos en cada patita delantera, pero solamente 4 deditos en cada patita trasera. Los maullidos no son un lenguaje innato de los felinos, estos los desarrollan para poder comunicarse con los seres humanos. Los felinos pueden ser incluso más fieles que los perros, esto debido a que su amor es completamente incondicional, solamente que tenemos que ganarnos ese cariño y amor, pero una vez teniendo su amor tendremos a un compañero de vida fiel e incondicional. Los bigotes de los gatos sirven como un indicador de espacio, esto debido a que los usan para poder medir las distancias entre los objetos, además de que les ayuda a poder orientarse. El cerebro de los gatos se parece en un 90% al cerebro del ser humano, tenemos muchísimas más similitudes con ellos que incluso con los perros. Los gatos pueden hacer hasta más de 100 sonidos para poder comunicarse, además de que tienen la increíble capacidad de poder imitar el llanto de un bebé, esto con el fin de obtener cosas, en la mayoría de los casos lo hacen para poder obtener un poco de comida. Los gatos obedecen mejor a las mujeres, esto debido a que perciben mucho más los sonidos agudos. ¿Alguna vez has notado que tu gato se frota contigo o con alguna cosa? Bueno, ellos lo hacen debido a que están marcando su territorio y lo hacen para que los demás gatos sepan que él está ahí y que es dueño de lo que ellos ven, incluso de ti. A los felinos les encanta arañar objetos verticales, esto es debido a que los relaja mucho, además de que ayuda a activar su circulación y tonifica su cuerpecito. Estos son solamente algunos de los cuantos datos que existen acerca de los gatos. Esperamos mucho que te hayan gustado estos 10 datos acerca de los gatos y que nos puedas apoyar compartiéndolo para que más personas conozcan más acerca de nuestros pequeños amigos peludos. Además de que siempre debemos recordar que los gatos son una increíble compañía y son seres tan preciosos que nos pueden llenar la vida de felicidad. Así que si algún día ves algún gatito, no dudes en adoptarlo. Recuerda, no compres, adopta. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video.